Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Suasa 0 Y bueno, es un... traigo vídeo prontito, traigo vídeo bastante prontito Suelo tardar unos días en tenerlo, pero bueno Pues básicamente, bueno a ver si esto quiere cargar, está cargando, está cargando Básicamente con los nuevos personajes, al final los he subido, no los he despertado todos Bueno, de hecho es que no he despertado ninguno, quitando a Salinas, que ya me venía despertado al nivel 100 No he despertado a ningún otro de los otros brasileños Brasileiros, pero gracias a ellos he conseguido que mi equipo pase ya del millón Y nada, quería traer un vídeo con mi equipo Contaros un pan de truquillos sobre el tema de la liga Un pequeño... no es un bug, es un... O sea, no es que sea un fallo en el sistema, simplemente es una cosita que se puede aprovechar Para hacer más fácil el conseguir pues ir subiendo en la liga Entonces, ¿de qué va a ir este vídeo? ¿O cuáles son las partes? Primero, los saludos como siempre, ahora van a venir Luego os enseño mi equipo, hablamos un poquitín sobre mi equipo Sobre las cartas que le puse, por qué puse ciertos personajes Luego os enseño el truquito, el truco en la liga Y luego echamos pues unos partiditos en la liga ¿Cuánto durará el vídeo? No lo sé Vais salteando si queréis, vais a tener abajo la barra de tiempo Como siempre, bueno, como siempre no, como hago nuevamente O como hago desde hace poquito tiempo Pongo una barra de tiempo debajo, así podéis ir a lo que os interese del vídeo Y nada, vamos a empezar con los saludos Ya tengo aquí preparada la página del último vídeo Vamos a bajar para abajo Y bueno, nada, saludos a ChubasaCeroJuvenil Buena bro, muchas gracias, buenas William L. Dross Que ha dejado aquí una parafernalia muy grande, de hecho Y muy útil, se ha todo dicho Parafernalia grande, pero útil Lo leéis, lo leéis tranquilamente Podéis ahora el vídeo, vais a este vídeo Y leéis la parafernalia Está muy bien, está muy guay, la verdad Luego vamos a bajar más Tenemos a Nicolás Santiago Que bueno Pues gracias por tu comentario Arangamer, gracias por tu comentario Saludos Máximo Co... Coceres, perdón Gracias por tu comentario Doni, gracias por tu comentario Otro de Máximo Spider, que ha comentado en unos cuantos vídeos aparte de este Muchas gracias por todos tus comentarios El Crack, muchas gracias por tu comentario Marcelo, muchas gracias por tu comentario Y Cris, muchas gracias Cris Alejandro de Rubio, muchas gracias por tu comentario ¿Qué cositas contestaros? Pues bueno, Máximo, que te estés tranquilo Creo que era Máximo el que me lo había pedido Sí, bueno, Máximo y Spider Y alguno más por ahí Sí, voy a traer vídeos enseñando a farmear las cositas Traje en su día Unos pequeños vídeos de guías Pero bueno, no pasa nada Traigo vídeos más específicos De cómo farmear ciertas cosas No hay ningún problema Si a mí todo lo que sea sacar material sobre este juego Me gusta el juego Es fácil de llevar el juego No tiene fallos así catastróficos Me resulta fácil de grabarlos Y si encima hay una comunidad a la que ayudo Pues perfecto Muchas gracias a todos Y nada, vamos a empezar con... Epa, no me vas a saltar nada Vamos a empezar con el vídeo Bueno, vamos a seguir Mejor dicho Pues este es mi equipil Mi equipil de un millón Casi 300.000 Bueno, aquí tengo el automático Al hacer el automático lo hace así Se acerca a lo mío Hay pequeñas diferencias Él me pone aquí a los cuatro en la delantera Yo en delantera pues tengo a tres Tengo al señor Roberto en el centro campo Junto a Tsubasa Y junto a... Al señor Shingo Ay, me gusta este personaje Así que aquí lo tengo Aparte de esto Pues lo demás Nada más o menos Coincidimos Como he dicho Tengo aquí a este señor Hyuga ¿Por qué tengo a este Hyuga Y no tengo a otro? Pues tengo a este Hyuga Por su habilidad Por el bloqueo de habilidades Que, bueno Sería las habilidades del oponente Por el número de jugadores De puertas al futuro Por tres minutos Durante un combate Hasta quince minutos Cuantos más jugadores Puerta al futuro tenga Y de hecho pues tengo Uno, dos, tres, cuatro jugadores Sería un cuatro por tres Y es un total Lo he perdido Cuatro por tres Un total de doce minutos Así que, bueno Me sella las habilidades del oponente Cuando él remata O hace algo Se sellan las habilidades del oponente Durante doce minutos Y está muy guay Está muy chulo Es bastante útil De hecho demasiado útil Y está guay Básicamente lo tengo por eso Luego Solidaridad Y lo demás Meh Ignorar totalmente O sea Son útiles Todo lo que tiene Pero básicamente Lo tengo por el bloqueo de habilidades Luego A los señores brasileños A estos dos aquí Y a este señor Bueno Y a Salinas Pues puesto en la portería Los he subido Los he metido Y son unas bestias pardas Aparte de que todas Bueno Salinas no Pero también se acerca Pasan de los 15 De los 150.000 puntos Que es bastante En estadísticas Te suben Lo que es el tiro Milagroso Bastante rápido Gracias Pues a la carga Milagrosa Luego A este señor Lo tengo aquí También por la carga De habilidad El pase Que tienes pases infinitos Encima le he subido la carta Le he mejorado la carta Todo lo que pude El pase falso Y Es un pase asegurado Que no pierde nunca el pase Saca unos Puntajes increíbles Bueno No he hablado De las cartas A este señor Pues lo tengo Con dos tiros Dos tiros suyos Y aparte de eso Con el apoyo de equipo Pues que le aumentan El remate Su carta Su carta exclusiva Que está sin subir Del todo Y luego pues esta Que le aumenta el remate Y le da Un remate Más Luego a este señor Lo tengo con pase falso Y lo tengo con corte Porque si yo utilizo A este señor Alguien más lo utilizará Entonces necesitaba Alguien que tuviese Alguna carta Para interceptar pases Y se la puse a él Porque tampoco Sabía mucho que ponerle No le iba a poner rebates Tampoco le iba a poner Nada más de pase Porque ya tiene un pase Y lo va a utilizar De manera infinita Entonces pues nada Dije Vamos a ponerle Esta carta de intercepción Y ya está Tampoco hay mucha más explicación En cuanto a las cartas de equipo Bueno No hay una explicación De por qué son estas Son las que me sobraban Por ahí Y se las puse Luego tenemos Pues al señor Carlos Santana Que le he puesto Dos remates Le he puesto el suyo Y le he puesto Otro remate genérico Porque tampoco Tengo Nada mejor Y Básicamente Está centrado En ellos dos Como delanteros Para meter goles Así que bueno Le he puesto a estos dos Y tira para adelante Pues básicamente eso Luego en cuanto a las cartas de apoyo Pues nada Cosas por ahí sobrantes Que tenía Luego vamos al señor Roberto Ongo Le he puesto su remate Y le he puesto pase Me gustan bastante Las cartas de pase Y bueno Como podemos observar por aquí Bastantes jugadores míos Uno, dos, tres Y bueno Porque tampoco tengo mucho más Le he puesto cosas de pase Me gustan las cartas de pase Porque La gente no solo lleva intercepciones Y es bastante fácil De De contrarrestar De quitarlos del medio Y aquí Pues lo he dicho Le he puesto estas Porque son las que me sobraban Al meter a este Roberto Pues para poder aprovechar Su habilidad La de conectar con Tsubasa Pues tenía que meter a un Tsubasa Y el mejor que tengo es este Si algún día consigo uno mejor Alguno de los puertas al futuro O de los samuráis Estos sub 15 Pues lo cambiaré por este Seguramente Pero de momento Como no tengo ninguno Pues está este Y nada Hace combo con este señor Aparte de esto Pues la carga milagrosa Que es muy útil Bien Vamos a Tsubasa Lo he dicho Lo he metido por eso Porque al meter a este señor Pues tenía que meter un Tsubasa Le he puesto estas cartas Porque son las que tengo Así un poco mejores de él Podría cambiar Chile En el futuro Y ponerle alguna de pase O algo Pero es que ya Las de pase Si es que tengo alguna Tengo alguna más abajo Son bastante débiles Tengo aquí pase Barcelona Pero están sin subir Y bueno Son bastante flojitas Así que le he puesto Osas de regate Y una de remate Y ya está Por si acaso Pues hay que rematar En algún partido mucho Cartas le he puesto la suya Y una que me sobraba por ahí El señor Shingo Aoi Aparte de que me gusta muchísimo Este jugador Pues También de los Puertas al futuro Que tengo Porque los veis aquí todos Están aquí Los reservas tres Pues es el mejor Porque Nita Bueno es delantero Delantería Parte delantería Está ocupada Y luego en el centro campo Los dos Mellizos O gemelos Lo que sean Pues uno sin el otro No hacen gran cosa Así que Está Shingo Aoi Y ya está Sus habilidades Pues está bien Solidaridad Está bien El número Bueno Está bien El bloqueo de habilidades También Esta me gusta bastante Es igual que la de Que de este señor O sea cualquiera De estos dos que rematen Porque eran las habilidades Del contrario Bastante útil Cartas de apoyo Pues un poco Las que tenía más tochas Que le sobraban por ahí Soda Pues un defensa Bueno Los defensas son No hay mucho que decir de ellos Así por lo general Son los que mejor tengo Este sí que está aquí Por algo especial Pero Soda por ejemplo Está aquí porque sí Porque sí Tiene un buen espíritu de lucha Aunque no remata Así que da un poco igual Asistencia defensiva Bueno Un bloqueo En mis defensas Siempre tengo bloqueo Y entrada Su entrada Y un bloqueo genérico Con cartas Que le favorezcan eso Que aumente Que mejore su entrada Como esta Esta aumenta Mejor en las entradas Luego este señor Este es el centro De mi defensa Y aunque no tenga Mucho poder Aunque no llegue A los 100.000 Ni nada Bueno está cerquita Pero aunque no tenga Mucho poder Tiene esto El atrapejo Y esta carta Está muy guay Es la mejor Que tengo para él Y aparte de eso Lo bueno O sea La bueno De esta carta Es que la puede utilizar Casi infinitamente Debido a la carga De habilidad de entrada Que es que si él gana Gana el duelo Con una carta de entrada Como esta Pues puede volver A utilizar esa carta De entrada Entonces pues Está muy guay Eso Aumenta con resistencia Así que le ha aumentado El parámetro De resistencia Con las cartas De equipo Y aparte de eso Pues le he metido Esta que le aumenta Más la entrada Y esta que aumenta Más las habilidades Así un poco En general Luego pues Como siempre Le he puesto Otra de bloqueo Luego este señor Pues está muy guay Dos cartas suyas Por lo más Tampoco hay mucho Que decir Dos cartas de apoyo También un poco suyas Por aquí combinación Pero bueno Ya ves tú No tiene combinación Porque he quitado Los señores Tachibana Oportunidad contraataque Está por aquí Aunque no se activa Casi nunca Pero ahí está ¿Qué más tenemos por aquí? Pues el señor Matsuyama Un defensa que tenía Por ahí sobrante Podría cambiarlo Vamos a ver Que tenemos por aquí De defensa Tampoco tengo mucho más La verdad Poder de habilidad Poder de habilidad Orado de entrenamiento Orden alfabético Valoración de jugador Aquí Defensa Pues defensa Tengo esto Entonces bueno Este señor No me gusta tanto Como él Además solo tiene Una habilidad Si mal no recuerdo Si Luego este Este está guay Pero bueno Ya que tenía subido Al otro Pues tampoco Iba a perder Mucho la oportunidad Con él O sea el tiempo Con él Perdón Y los recursos Es que básicamente Esto es lo mejor Que tengo Y es lo que he metido Y luego pues En portería Está clarísimo Que es alinas Le he subido La carta Al máximo Que he podido Le he puesto Esta otra Que es genérica Pero tiene Bastante Buen puntaje Luego le he puesto Estas dos Que esta aumenta O sea le da Más uno De puñetazos Luego que más Esta Que se me está yendo Que aumenta Un 7% Perdonar La habilidad De blocaje Y la principal Suya Pues es Blocaje Y aparte de eso Pues con carga De habilidad Que está Super guay Porque bueno Prevé que Se le reduzca El número De habilidades Cuando gana Un duelo Así que nada Basicamente Este es un poco El equipo Sé que lo he explicado Malamente Pero creo que Se ha entendido Un poco Y luego pues En habilidad de equipo Tenemos a este señor Que aumenta Todo Bueno vamos a ver Lo mejor Aquí Vamos a ver Lo mejor aquí Aumenta todas las estadísticas De jugadores de Brasil 25 Y aparte de eso Todas las estadísticas De los jugadores De Japón Un 12 Así que todos ellos Van a ganar un 12 Y aparte de eso Los de Brasil Un 25 La que tenía antes Era esta Que aumentaba Un 10% Los juveniles Así que bueno Esta es bastante Mejor que esa Y Nada Este sería un poco El equipo Que tengo Actualmente Ahora vamos a hablar Sobre el truco De la liga Y el truco De la liga Es También se aplica Aquí en partidos De clasificación Pero aquí no tiene La misma gracia La gracia está aquí En partido de nivel Y aquí la cuestión Es que a ti te puntúan Por ganar Perder O empatar En función de Cuanto ganas Empates o pierdas Pues te dan puntos Ahora mismo creo que era Si ganabas 100 Si empatabas 50 Y perdías 25 Creo recordar malamente Si me equivoco Que alguien me corrija Entonces Aquí no te miran El nivel No te miran En absoluto El nivel Que tengas Y he observado Que si tú Te haces un equipo Malo Con los jugadores Más bajos Que tengas En mi caso Tengo la manía De subir todo Así que Bueno Lo más bajo Aún así Tiene poder Que este equipo De aquí Aquí Estos son los jugadores Más bajos Que tengo Pero Hay Un pequeño truco Y es que yo quiero Ganar con este equipo Entonces Para ganar con este equipo Lo que he hecho Ha sido meter A Salinas en portería Que nadie le va a meter Un gol Nadie que tenga 400.000 puntos De equipo Le va a meter Un gol a Salinas Jamás Y tengo Al señor Al señor Hyuga Por su habilidad De bloqueo de habilidades Porque así Cuando remata Da igual Quien sea el portero Le va a bloquear La habilidad Y va a entrar a gol Entonces Estos dos Son los pilares Luego también He metido a este señor Por defensa Por defender un poco Y con Con este equipo Con este equipo Pues me enfrento A equipos De 400 Pero soy mucho Superiores O sea Soy Bastante superior A esos equipos Y por lo tanto Un mínimo Me aseguro El empate Que son 50 puntos Por no decir Que me aseguro La victoria Que son 100 Y ese sería un poco El pequeño truco No sé si Se ha entendido bien Que si tú Rebajas El poder De tu equipo Te vas a enfrentar A rivales Más débiles Entonces Pues rebajarlo Sustituyendo cartas O ciertas cartas Por cartas Más débiles En este caso No voy a jugar Con ese equipo Vamos a jugar Con este equipo Los cuatro partidos De liga O uno o dos Los que sean Y vamos a jugar Con este equipo Para que veáis Que tal es Y que veáis La flipada Que salinas En portería Bueno Y el resto De señores Que narices Bueno Podemos observar Que es el mismo 100 O sea Un millón Casi 300 mil Observamos Que es el mismo equipo Para que nadie Diga nada Un millón Casi 300 mil Y vamos a darle Vamos a darle Partidos de nivel Vamos a poner El partidín lento Y bueno Lento A velocidad 1 Nos enfrentamos Contra un señor De 978 Vamos a ver Que tal Es que me encanta Salinas De verdad Creo que este ha sido Uno de los mejores Banner Por no decir El mejor O el que más Me ha aprovechado Me queda En natureza Que no sé Si cogerlo O sea No sé seguir tirando A ver si Por un casual Sale Y con ese Pues bueno Tampoco sé dónde Meterlo La verdad Si me llega a salir A lo mejor Quito Singwa hoy Y lo meto O quito Alguna defensa No lo sé Habría que ver También las formaciones Que me permite El juego Bien Vamos a quitarla Automático Vamos a poner Velocidad 1 Va un poco mal En el ordenador Aviso Bien Voy a poner La mía La equilibrio De ataque y defensa Que me gusta esta Va un poco A tirones En el ordenador Tal como he dicho Aquí está La habilidad Del señor Y remata Vamos a ver Que tal Bloqueo potente Pues Igual me lo para Hay que ver Un poco aquí Los beneficios Si me lo para Me lo para No pasa nada No pasa nada O no Nosotros somos estos Madre mía Esto de que Tengan la misma ropa Los dos Me despistan Uff Si me despistan Me despistan No pero estos son Los mismos La La entrada deslizante El bloqueo Estos son los míos Si Estos son los míos Que partido Más Raro A ver Déjame mirar Una cosita Vale Tiense a Boca Vaya Sin portería Ajito Yo también tengo Ajito Matsuyama También tengo Matsuyama Ryo Este no Taro Misaki Vale Bueno hay diferencias Hay diferencias Hay diferencias Si tienes un equipo Japonés Pues luego has metido A Luis Napoleón Por aquí Bueno Cositas Por cierto En mi equipo Nunca tengo Sustitutos Ya tengo en el banquillo Pero nunca juego Con sustitutos Nunca los tengo equipados Nunca les tengo Absolutamente nada Manías mías Nunca he encestado Sustitutos Así que nunca Los Los he puesto Voy a dejar Que cargue la barra Por lo menos hasta aquí Porque una vez Que tú lo activas La barra No sigue cargando Eh Vais a ver ahora El poder Un millón Bastante O sea Quiero decir Es difícil Meterle Y Vamos a tirar Con el señor Con el señor Hyuga Para que veáis Lo que decía antes Del señor Hyuga Bueno Habéis visto Que Salinas Lo para A ver No es que sea Inbatible Inbatible Pero bueno Es bastante bueno Bien 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 Señor Hyuga Vamos allá Primer Regate Regate Tacón Perfecto Pasamos el balón Segundo Combo De aquí Es pase Veis Probabilidad de pase No ha activado Absolutamente nada Y de aquí tiramos Me da Absolutamente igual Lo que él consiga Porque vais a ver aquí Una gran Nada Veis Una gran X Un círculo Y eso es que He anulado su habilidad Así que Da completamente igual Lo que saque Y con esto Vamos a testear un poco Su portero Eh A ver que tal Vale El bloqueo potente Bastante flojo Así que lo puedo pasar Con cualquier habilidad Ahora vamos a anularlo Vamos a anular al portero Y el portero Sí, creo que también Le puedo meter Con casi cualquiera No sé si Singo Hoy le llegaría A meter algún gol Pues bueno Tengo la carga O sea Lo de que anulas Las habilidades Así que Porta poco Y como veis Ya tengo el combo 3 Otra vez listo Por esperar Ahora voy a esperar Otra vez Hasta que se pongan Amarillo por aquí Hasta el combo 4 Tampoco No suelo utilizar Tampoco combos 4 Ni 5 Siempre suelen ser 3 Me parece No sé Un desperdicio El 4 o el 5 Vale Ahí va el señor Hyuga Ah no Es un combo Es una habilidad combo Vamos a ver que tal Porque estas son un poco Floog O sea Son bastante fuertes Contra el señor Salinas Vale 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 Se le activa algo a él No Perfecto Parada Y como la hemos parado Hemos ganado el duelo Vamos a activar aquí Por la carga milagrosa Y ya que hemos dematado con él Y ahora mismo Tiene las habilidades anuladas El portero Vamos a tirar con Con Tsubasa Mismamente Sí porque creo que no han pasado Los 12 minutos Así que Vamos allá Un pase Los pases No tienes intercepción Nada Otro pase No hay intercepción Pues nada Y combo Y a rematar con Tsubasa Me da un poco igual Lo que saquen La técnica de bloqueo Está anulada El portero suyo Sigue anulado ¿Veis? Así que Mira si no hubiese estado anulado Seguramente Nos lo hubiera parado Pero Como está anulado Pues no tengo ningún problema Se ha activado la carga milagrosa Se ha activado un poco más El tema del combo Y así de tranquis Vamos 2-0 Yo aquí siempre suelo utilizar La de equilibrio Ataca y defensa Pues básicamente por eso Para que se equilibren Entre ataque y defensa Manillas mías también Busco ganar Tampoco Busco meter 18 goles Así que Pues No he visto el poder No he visto El poder Pero bueno La ha parado Así que ya me está Se ha activado más Bueno No creo que vayamos a activar Más combos En este No, 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 no Uf Vale Vamos a volver a tirar con él Por si acaso Bueno Ya han pasado los 12 minutos Seguramente ya se haya activado El tema de De sus habilidades Así que nada Aquí nos han cortado Sí, nos han cortado Con la entrada Pero no se había activado El combo Así que Perfecto Tú me lo quites Pues tú me lo devuelves Carga milagrosa Ah, este es el pase Este es el pase falso Algo así se llama No sé cómo se llama Pero está guapísimo Me encanta Y efectivamente Ya ha vuelto a tener la habilidad Pero poco me importa Porque se va a anular O sea Aunque aquí sacara No sé 10.000 Me daría igual Porque se anula Las habilidades Venga señor Hyuga Madre usted Bueno Iba a jugar Más partidas Pero visto que va Un poquitín De aquella manera No está fluido del todo Y que llevamos Media hora de vídeo Pues seguramente Lo vaya a dejar aquí Al acabar esta partida Sí, pero más falta un tiempo Así que sí Pues nada Perfecto Ahora el descanso Como veis Tampoco lo tengo tan agotado 73 76 Está guay Está bien No está tan agotado Estos tres Tienen ahora mismo Habilidades bloqueadas Y esto Ha empezado la segunda parte Porque le ha dado la gana Tampoco me gusta El automático Por el tema De que no hace esto De esperar A que cargue el combo 3 Vale Aquí ya voy a intentar Activar el combo Porque ya estoy Cerquita del 4 Y no quiero Que se cargue el 4 Este es suyo ¿No? Esto no es mío ¿Verdad? Sí, esto es suyo Tiro del tigre Volea aéreo Madre mía Con el nombre Bueno Atrapada perfecta Así que nada Aquí no van a A emitir Un solo gol Vamos con Shingo Aoi Que remate un poco Y luego De Shingo Aoi Pues tiraré De De Algunos de los brasileños Ahí está el pase Otra vez Pase infinito Y este Básicamente Hace lo mismo Que Hyuga Que es anularle Las habilidades Así que Aunque tenga Base Tiene muy poco Es lo que decía Que aunque tenga Poquito de poder Al anularle Las habilidades A él Pues da igual Porque va a entrar Da igual Porque va a entrar Y ahora Vamos a rematar Con Carlos Cuanto se cargue Esto Con el señor Carlos Y así Jugando Trankis Pues vamos 4-0 Vale Más o menos Por aquí Vamos a cargar Del señor Carlos Tengo que cambiar De uniforme Porque no sé Por qué Mucha gente Utiliza este uniforme Está muy guay Pero Es que al final No sé quién es quién Vale Chilena Rodante Contraataque Tiro con efecto Ya ha recuperado Esa habilidad Pero no pasa nada Señor Carlos Es el señor Carlos Ahí va Me gusta también Bastante esta habilidad Como da ahí Los toques Los regates Y luego encima Arrebata Portario sigue anulado Aunque no estuviese anulado Entraría igual Porque tiene un pedazo Poder O sea 1400 Y no llega a 1700 Esta vez Arroca la portería Vale Vamos allá 5-0 ¿Qué ha pasado aquí? Ah vale Que van a intentarlo otra vez Ay que monos ellos La atrapada perfecta Ahí el buen Salinas Y se le puede sacar Mucho más uso Salinas Con ciertas cartas De apoyo Que yo no tengo Vale Aquí remato otra vez Estoy pulsando aquí El tiro este Milagroso Mucho Para que no Justamente para esto Para que no se cargue Me ha metido un gol Qué pena No sé por qué no he reaccionado Al mío Me he saltado algo Algo ha pasado La habilidad A lo mejor alguna habilidad Puede ser Hay ciertas habilidades Que Que si recuperas Al balón Como una especie De Como se dice De rebote O algo así Entra O sea luego rematas Y entra directo Y rollos de esos No sé Algo Algo pasó Algo pasó Algo pasó Pero da igual Tenemos 5 goles De ventaja Vamos a saltar Las animaciones También Es increíble Lo currado Que está esto Para ser un juego De móvil Y para tener Pues La temática Que tiene O sea Está muy Muy currada Vamos a aumentar Un poco la velocidad Porque quiero acabar Bueno De hecho Ya vamos a acabar Así que Le ponía el automático Por ver si había Algún tiro más 6-1 Ahí nos ha metido Un gol Y no sé Qué ha pasado Voy a verlo ahora Vamos a ver Si es que me lo ha metido Por puntos O O qué ha pasado O qué ha pasado No sé No tengo ni idea Vamos a ver Aquí No Esta no fue Esta no fue Aquí Implacable puñetazos Pero por qué Pero por qué Pero por qué se activó Esta O sea Se activó La atrapada perfecta Y al ganarla Tendría que volver A activarse La atrapada perfecta No sé qué ha pasado Bueno Estas son cosas Que pasan Luego el tiro El tigre Este Tiro del tigre En volea Aérea Y se ve que reaccionó Con implacable puñetazo Y algo pasó ahí Y bueno Entró a gol Pero no pasa nada No pasa nada Como veis Bastante guay Los señores Estos Y el equipo Mixto Así Japón Japón Brasil Muy 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 guay Tengo que ver Si consigo Algunas gemas más Y voy a esperar Voy a esperar Hasta el final Del evento Bueno Del traspaso Mejor dicho Para pensarme Si tiro más O no Porque al tenerlo En nivel 6 Ya aquí En el step 6 Pues bueno Tengo una probabilidad Bastante alta Pero queda 15 días Vamos a esperar Porque a lo mejor En 15 días A ver qué meten En 8 días Van a quitar estos Así que algo meterán Y a ver qué meten En 8 días Y me lo planteo Y me lo planteo Porque Ahora que tengo A los brasileños Porque hasta ahora No me interesaba Pero ahora que los tengo Pues me interesa Bastante el señor Natureza Me interesa Bastante Porque hace muy buen Combo con ellos Y hace muy buen Combo Es que con todo La experiencia de lucha Bueno Está guay Esta es la que menos Me interesa Milagro Se ha activado mucho El tiro milagroso Medidor del tiro Milagroso Up Nada más Empezar el partido Te da 100 Que se Lo necesito La carga milagrosa Para cargar más rápido Toda vez Todavía Perdón Y La única que no me serviría Sería esta Porque no hay 8 o más De América del Sol Pero por la carga milagrosa El milagro El medidor del tiro Y luego sus habilidades Sus estadísticas Y demás Es una bestia Es una bestia Y nada chicos Espero que os haya gustado Vídeo un poco Coñazo puede ser No sé Espero que os haya gustado Ya sabéis Dar a like Suscribiros Compartirlo Ponerme abajo Lo que opinéis De mi equipo Y bueno Lo que queráis ponerme En realidad Y nada Nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!